Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la acaricia de Jesús, hizo posible el milagro. ¿Qué ven atrás mío? Maki dice barrio chino. Barrio chino, dije yo. Barrio chino. ¿Qué estamos haciendo acá cuando juega Argentina-Ecuador? Sí, gran pregunta. Bueno, voy a pedir a Mati Villar que panee para mi derecha y enfoque el techo. Miren lo que es esto. ¡Tremendo! Estamos en un resto que se llama Igual a Nadie, el primer restaurante que homenajea a Diego Armando Maradona. ¿Quién puede estar acá? Coppola. ¡El Diego! ¡No! ¡Es él! ¿Tenés los dos relojes, por ejemplo? Sí, tengo ahí. Excelente. Es el Diego de Sudáfrica. ¿A partir de cuándo sos el Diego? A raíz de una parálisis que me da, me dejé estar, la barba, bueno, me engordé un poco, me dejé crecer el cabello, pero eso fue algo natural. El Diego tiene una banda. Solo rock nacional, la Diego Van. Un, dos, tres, van. La otra noche te esperé, bajó la lluvia de dos horas. ¿Cuántas? Mil horas como un perro. ¿Se fijan el techo? Miren, la jugada del Diego. El gol a los ingleses es eso. El gol del siglo. Qué bueno. Entrás al baño, tenés... No, está el Diego ahí. ¿Haces cuánto que está el restaurante, Fabito? ¿Tenés el dato? El año pasado, creo, pero ¿cuándo? El 22 de junio. Se inauguró. El 22 de junio es el día del gol. El día del gol a los ingleses. Se puede comer acá en Igual a Nadie. ¿Y qué comidas, Diego? Tortillas, la milanesa de la Tota, las mollejas del 86, un clásico. Esa no falla. Ustedes no saben cómo comimos. Trajimos por acá mollejas, asados, boletas, empanadas. Boletas, cebollitas. Eso viene con cebollas asadas y kale, así que nada, está muy buena. Se sufrió mucho. Mucho, mucho. Unos nervios que te morían. Tenemos a un ecuatoriano. Terminaste celebrando de todas maneras. Sí, sí. Messi, Messi. Mirá el Diego a la imagen. Muy bien. Le falta fuego eso. Hay huevo por dentro. Olé, 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 olé. Una fan de ganarse cada paso de la vida. En un potrero porjo. Una zurda inmortal. Con experiencia, sedienta ambición de llena. Esa bollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Mamá, es igual. Tal vez jugando pudiera. A su familia ayuda. ¿Cantámonos a su familia de acá? ¡Vamoo! ¡Te quiero, Diego! A la sonrieta, le meten todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, estamos saliendo en vivo. Fabio, cuidate que te saca el puesto. Su sueño tiene una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Maror, maror, hacia la mano de Dios. Maror. Gracias.